¡Atención, cochera! Aquí, Bolívar. Conteste, cochera. ¿Podría contestarme alguien? Aquí, cochera, Bolívar. Lo escucho. Recibí un llamado de Plaza Italia. Estamos atrasados y con sobrecarga. Mande otro convoy. ¿Me escuchó? Ya mandé todo, Bolívar. ¿Cómo todo? ¿Qué quiere decir todo? Saqué el último coche hace rato. Acá no me queda nada, ¿eh? ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Cómo que no va a tener más trenes? Tiene que tener uno más, por lo menos. No tengo nada. Bueno, bueno, está bien, está bien. Voy a ver dónde sacó otro. Pero usted fíjese bien en su lista. Tiene que tener uno más en otro sector y usted no se da cuenta. ¿Me entendió? Mire, Bolívar, le repito. Aquí no tengo nada que revisar. ¿Pero cómo me dices eso? ¿Usted sabe que está hablando con su jefe, carajo? ¿Me entendió? No, 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 no. Sí, aquí Juan Vega. No lo entiendo. ¿Qué se perdió? ¿Qué? No, 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 no. ¿Y ahora qué? Y seguimos derecho, ¿no? Derecho, derecha o derecha o izquierda. Si no prestan atención, nos vamos a quedar aquí toda la noche. Jefe, ¿para dónde agarro? Pérez, ¿no ve que no podemos avanzar? Bueno, pero si es por lo de las luces, no vamos a ir a ningún lado. Además, hay un montón que fallan. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Hola, sí. Por favor, comuníqueme con el director general. No, 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 no. Señor director. Vega, espero que tenga una buena razón para haberme hecho bajar hasta acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, lo estaba esperando. Ah, no se imagina lo bien que me siento aquí, Pratt Respirando un poco de aire freio No puedo soportar el encierro de las oficinas Como para agarrar una de estas rutas y no volver más a la ciudad Para eso las hago Si le pido esto a alguno de los arquitectos del estudio van a pensar que pire del todo Y yo, Pratt, no estoy con ganas de volver a los subterráneos porque a algún delirante se le ocurra Para mí esa obra está concluida Sí, pero yo no sé en qué le puedo ayudar, yo no participé del proyecto Y además no soy arquitecto No necesito un arquitecto Además nadie quiere volver ahí abajo con el calor que hace Lo llamé a usted que le gustan los problemas De hecho se dedicó a las matemáticas, ¿no? Topología La fascinación por el análisis de las superficies Una fórmula, un cálculo y lo guardan adentro de un libro Me parece tan extraño como los planteos que hace el director de subterráneos, sí, ese Blase Ah, vaya y vea qué le pasa si me saca un problema de encima En una de esas encuentra ese loco interesante Aunque lo dudo En fin, no quiero agotarlo más Cuando terminamos la construcción del Perimetral, todo anduvo bien y se acabó Ahora tienen desperfectos Otra cosa, por si hay problemas Los planos originales están en el archivo de obras públicas Los nuestros son copia idéntica de los aprobados hace años Pero eso es un detalle, en verdad no sé qué quieren Tratándose de Blase puede ser cualquier cosa En fin No me busquen para nada ¿Y esto para qué sirve? No sé Me dijeron que potencia la percepción Resuélvalo Ah, dígale a Blase que me fui muy lejos Por la autopista No sé Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible Pero usted se imagina que yo no puedo buscar por toda la red por una suposición, señora Pero usted sabe cómo son los pibes Se fascinan con el subterráneo Señora, cinco millones de personas pasan todos los días Discúlpeme Es su responsabilidad Si usted no sabe dónde está, no es mi problema Señor Blase, llegó el de la constructora Que pase, que pase Sí, 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 sí Sí, señora, comprendo Comprendo Discúlpeme, señora, pero ¿Sabe lo que pasa? Tengo cosas que atender, señora Adelante Señor Daniel Pratt Perdón por el asombro Pero esperaba ver a mi viejo amigo Decker Llegará más tarde quizá Porque le dije que necesitaba su presencia Mire, el arquitecto Decker tuvo que salir de viaje urgente Y bueno, me pidió que lo reemplace Pero si será jodido Como si esto fuera una pavada Le pedí por favor que no me largara en banda Él me dio las instrucciones a mí Para poder solucionar lo que usted necesite ¿Pero qué me va a ayudar usted Si no tiene la menor idea de lo que se trata? Por lo menos me hubiera llamado por teléfono Decker, cree que estas son cosas para principiantes Soy topólogo Matemático ¿Para qué sirve eso? Es una rama de las matemáticas que investiga las superficies Y las convierte en fórmulas Muy útil para mis nervios Esto es el colmo Mire, vuelva al estudio Y dígale a... Señor Blasi ¿Pero qué pasa hoy que nadie pide permiso? Está pasando de nuevo ¡Venga! ¡Venga! Necesito que preste mucha atención Quiero que vea todo lo que está pasando Para que le diga decker que esto no es joda Si lo llamé No es porque soy un histérico Sino porque tengo mis motivos Eso sí, le voy a pedir que tenga cierta cautela Con todo lo que oiga o vea No lo ande comentando a cualquiera Usted sabe cómo es todo Después sale cualquier cosa en los diarios Y uno queda pegado por nada Imagínese que un hombre como yo No puede descuidar esos detalles ¿Cómo? Esta tampoco funciona Que la arreglen enseguida Millones de personas circulan por estos túneles a diario No se los puede controlar a todos Mire si alguien pone una bomba ¿De qué nos disfrazamos? ¿De qué nos disfrazamos? Todo lo que ocurre acá adentro es mi responsabilidad Imagínese que ser el director general de este lugar No es fácil Esto es una maraña Señor Sí Tenemos al tren 101 proveniente de Seiza Detenido en el túnel de acceso Ya le di la orden de paso Está bloqueando dos niveles Y no quiere avanzar Circuito abierto con el 101 Pueden comunicarse Interno 101 Le habla el director general ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De rojo pasó a verde Y de verde a rojo No puedo arriesgarme ¿Cómo sé si no hay entén del otro lado? El paso está bloqueado Negativo 101 El paso está libre Si no, señor Pero usted sabe que está prohibido Mire si chocamos Siga adelante, 101 Le repito El paso está libre Pero escúcheme una cosa Yo no, no, no Siga Le ordeno que siga No puedo, si Siga Si esto sigue así Lo único que nos queda es interrumpir la línea Y recorrer todo el sector No me parece conveniente Desde que se inauguró el perimetral El sistema es demasiado complejo Para cerrarlo Conductor Rodríguez Conductor Rodríguez Preséntese en la cabina de señales Preséntese en la cabina de señales Subterráneo sin morro La temperatura actual en nuestra ciudad Es de 38 grados 7 décimos La humedad del 90% ¿Qué pasa con usted? Que le digo que avance Y usted no lo hace Pero la luz cambió constantemente ¿Qué quiere que hiciera? Si viene el 86 en el empalme Mire si chocamos Bájeme el tono Bájeme el tono Que por algo soy el director general Le estoy diciendo que usted avanza Y usted tiene que avanzar Pero hay un reglamento que respetar La luz roja no se puede avanzar Mismo si anda mal No se puede avanzar ¿Qué reglamento ni reglamento? El único que sabe qué es lo que se tiene que hacer Soy yo Y usted me tiene que hacer caso a mí Pero no señor No puede ser Son directivas de la empresa Está en juego la vida de la gente No se puede así Le vuelvo a repetir Que el único que sabe qué es lo que se tiene que hacer Soy yo ¿Ah sí? Maneje usted entonces señor Acérquese No creerá todavía que le miento Supongo que se habrá dado cuenta De la gravedad del problema Las luces Detectan el paso de trenes Donde no los hay O sea Fallan Se producen cambios de vías Aún cuando no los ordenamos Y hay Un tren completo Que no podemos encontrar Hay tanta cantidad de túneles Que no tenemos el personal suficiente Para buscarlo Hoy a la madrugada A las 12 de la noche Van a venir algunas autoridades A la estación parque Para hacer una recorrida Del lugar Donde se pío al tren Por última vez Se supone Que yo Voy a tener que darles Una explicación De lo que pasó Lo ridículo Es que no tengo ninguna respuesta Porque no sé Lo que está pasando Y soy El director general Oiga Necesito todos los planos Que aprobó el ministerio Por si preguntan algo ¿Vio? ¿Cómo explico La desaparición De un tren completo? Confío en que usted Venga con los planos ¿Cómo me dijo Que era su nombre? Daniel Pratt Ah, bueno Bien, señor Pratt Lo espero esta noche Y si se le prende la lamparita No deje de avisarme Maquinista Figueroa Maquinista Figueroa Diríjase a la oficina De mantenimiento ¿Constructora? Sí, el arquitecto Decker Por favor No, el arquitecto No se encuentra ¿De parte de quién? Daniel Pratt ¿Quiere dejar algún mensaje? Sí Que llame al ministerio Y me autorice a hacer unas copias De los planos del perimetral A mí nadie me avisó Ustedes venían 27, 28, 29, 30 Llegó 40 años Ordenando estos archivos ¿Estás seguro De que están por acá? Por supuesto El asunto es donde Ahora justo Se les ocurre Cambiar de edificio Lo habrán hecho A propósito Perdone ¿Qué licitación me dijo? La última La del perimetral A ver, a ver Déjeme pensar Creo que por aquí Vamos bien 31, 32, 33, 34 Ya hubo otras mudanzas Pero dentro del edificio A otros pisos Hace años Hubo una tormenta Que hizo que todos estos archivos Flotaran durante días Es en el estante de arriba Sección G-110 Deje que suba yo Pero acá no hay nada No puede ser No hay nada acá No estará en otro lugar Fíjese bien Es que está vacío Ya vengo Me parece que no tiene suerte Esos los retiraron ¿Pero cómo? ¿No es que no se puedan retirar planos originales? Depende quién los pida Como siempre En este caso El que los retiró Figura como un asesor del proyecto Así que no puedo decirle que no ¿Me entiende? Creo recordar al tipo Era un hombre muy callado Que tiempo atrás Solía venir Y se pasaba horas Revisando esos planos Aquí está Hugo Mistain ¿Usted tiene algo que ver con él? ¿Usted tiene algo que ver con él? Hay que tener en cuenta Que se está analizando Los aspectos de la teoría No aplicables hasta el momento Lo cual no significa ¿Esta es la cátedra de topología 3? Sí La conclusión es Que los dos espacios topológicos Que si bien formalmente No son idénticos Son los mismos Que se aplican Para todos los bienemprácticos En otras ramas de la ciencia Si por ejemplo Un astrónomo presenta Una teoría sobre el universo Aceptable para el hombre de la calle Seguramente estaría equivocado Pero si alguien dijera Por ejemplo Que en ciertas regiones El tiempo se paraliza Por lo menos Habría que escucharlo Puede que tenga razón Las ciencias y la filosofía Aún son poco descabelladas Señores Gracias Por hoy es suficiente ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted es alumno? No No, ya no Egresé hace un tiempo ¿Y en qué puedo ayudarlo? Bueno Es que estoy buscando A un profesor Que estaba a cargo de la cátedra Por lo menos lo estuvo Durante muchos años El doctor Misty No, pierde su tiempo ¿Cuánto hace que no lo ve? Hará unos cinco años Más o menos Usted debe ser seguramente De la última camada Que lo tuvo Poco tiempo después Se fue de la universidad ¿Por qué? Estaba abstraído Había perdido interés En las clases Tenía la cabeza Tenía la cabeza en otra cosa Y usted no sabe Cómo localizarlo, ¿no? Sí, posiblemente Tengo un teléfono Y una dirección vieja Donde nosotros Solíamos llamarlo Él se negaba a atendernos Y no supimos nunca por qué Vaya uno a saber Qué fue de él Los pocos que quedamos en esto Acá está Lo apreciábamos realmente Bueno Disculpenme Se me hace tarde Adiós Gracias ¿Abajo? ¿Sabe dónde puede encontrar Un teléfono? ¿Abajo? Gracias ¿A su suelo? Hola Hola, sí ¿Puedo hablar con el profesor Misten? No ¿Pero está el profesor? No, no está ¿Y me podés decir A qué hora vuelve? No sé ¿No sabés a dónde fue? Yo no sé dónde va Pero si quiere dejarle un mensaje Toma nota Sí ¿Tenés con qué escribir ahí? Sí ¿Y usted quién es? Soy Daniel Pratt ¿Pratt? Sí, del estudio del Plata Es por un trabajo que él hizo para los subterráneos Sí, más despacio Necesitamos unos planos ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Vos vivís acá? ¿Vos vivís acá? Quería ver si estaba el profesor Mistein. Él vive acá, ¿no? Llamé varias veces antes de venir, pero no es nada fácil comunicarse con este lugar. Pensé que quizás el teléfono estaba descompuesto y, como necesito hablar con el profesor, decidí venir. Llamaste una sola vez. Y te dije que no estaba. Por ahí ya volvió. Vine a buscar unos papeles de trabajo, los tiene él y yo los necesito. Mirá si está en el departamento y le pasó algo. ¿Y si me estás mintiendo? ¿Cuánto hace que no lo ves? Ven a buscar unos papeles. ¡Ven a buscar unos papeles! ¡Ven a buscar unos papeles! Si te robas algo, grito. 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 Espera. ¿Estás ahí? Abrime la puerta. ¿Con quién estás? Salí por acá. Hace escaleras sucias. Esto es un asco. No hiciste nada de lo que te pedí. Abrí. Abrime, Abrí. Ahora vas a ver. Más que vale que estés sol. Más que vale que estés sol. Te tengo dicho que no quiero. Abril. Abril, abrime. Abril. 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 Dale, vamos Esperá ¿Sabés cómo volver a tu casa desde acá? Es que tengo una reunión ahora Y a los señores que me esperan no les va a gustar nada verte A mi mamá tampoco le hubiese gustado verte Pero te dejé pasar igual Dale Disculpe, el director general Allá, en el segundo retruzuelo Allá, en el segundo retruzuelo ¿Y acá? ¿A qué venimos? A buscar un tren fantasma Sentate ahí ¿Me tenés esto? Te quedás acá y no te mueves ¿Sí? Está Perdón, estoy buscando al director general ¿Está por acá? Esto está fuera de servicio ¿Quién autorizó a entrar acá? Lesseno those ¿Qué? 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 ¿Vos qué hacés acá? Señor Blase. ¿Por qué tardó tanto, Prat? ¿Esta chica viene con usted? Yo lamento, no pude venir antes. Me fue imposible llegar antes. Pero creo que sé de qué se trata. ¿Estos son los planos del ministerio? ¿Pero qué le pasó? Espero que sepa lo que va a decir. El tren sigue sin aparecer y yo no quiero tener más problemas de los que tengo. Ahora, venga conmigo. Toma. Te lo dejo para que juegues mientras hablo con esta gente. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? el doctor Canotti del Hospital Militar Central, el doctor Nazar de la Aseguradora del Sur y nuestro maquinista, Edmundo. Usted traté de puntualizar, por favor. ¿Lo vio o no lo vio? Sí, es decir, prácticamente lo hemos visto. Fue cuando encontramos esa luz roja justo a la entrada del empalme de General Paz. Pero ese no podría haber sido otro tren. Todos los trenes han sido retirados de las vías, excepto este. Somos los únicos que hemos estado viajando en el sistema en las últimas cuatro horas. Cuando Edmundo se detuvo frente a la luz roja, yo pensé que estaba descompuesta. Por eso le dije que siguiera adelante. Fue entonces cuando escuchamos el ruido del otro tren que pasaba por el cruce. ¿Usted lo vio? No, no, no pudimos verlo, no. La luz está justo detrás de una curva, pero todos lo oímos. ¿Y por qué no lo siguió? Bueno, no estábamos seguros de la dirección en que iba. Nos podíamos haber equivocado. Eso fue a la una y treinta y ocho, ¿no? Sí, la primera vez. La primera. Señores, esta charla es totalmente inconducente. ¿Entonces volvió a ocurrir más tarde? Sí, pero no en el mismo lugar. Encontramos otra señal roja cerca del empalme Lugones, ayer a las 2.15. Y después también a las 3.30. ¿Vio el tren a las 2.15? No, no, tampoco lo vimos, pero sentimos la vibración. Ahí sí traté de alcanzarlo, pero se debe haber desviado en el enlace General Paz, porque hay un declive más allá de la luz. No, 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 no. Es imposible que ese tren haya estado circulando durante todos estos días sin que nadie lo viera. Lo que es imposible es que usted se sorprenda siendo el principal responsable. Ahora, en el momento en que... Un momento, joven. No hemos venido a escuchar preguntas, sino a hacerlas. No hemos venido a escuchar preguntas. Esta vez, lo tenemos. Se está pasando por el nivel inferior, donde está Maloni. ¿Lo vieron? Pasó por acá, ¿no es verdad? Pasó por abajo. ¡Claro que no! Pasó por acá arriba. ¡No! Pasó por aquí abajo. ¿Qué está pasando, Blasi? Sí. Usted mismo lo vio. Pasó por aquí abajo, ¿no es verdad? Sí, 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 sí. Realmente, ¿no lo vieron? Lo oímos. Pasó por acá arriba y me parece que en esa dirección. Maloni, regrese abajo. Permiso. Dígale a las autoridades que enseguida voy. Ingeniero, ¿hay alguna manera de comunicarse con la usina central? Sí, sí, claro. Acompáñeme. Dice el señor Blasi que ella viene. Usina central, soy Ken. Es urgente. Informe qué lectura tiene el sector 4. Consumo equivalente de iluminación estándar en túneles y estaciones. Más un interno rodando. Especifique el consumo, por favor. Todo normal, jefe. Solamente los tenemos a ustedes circulando. Corten ya mismo todo el suministro principal de energía hasta que yo les diga. Ya está, jefe. ¿Ahora qué hacemos? Vigilen los monitores y avisen ante cualquier cambio. Esto es una locura. Estuvimos transitando en un solo vagón. Es demasiado consumo. ¿Qué está pasando, Blasi? Tuvimos indicadores de un tren circulando por el sistema. Cuando sabemos que el circuito está interrumpido. No sé, tal vez solo se trate de una fuga. Sí, claro. La fuga de un tren dentro del sistema. Ahora vamos a comprobarlo. Reanuden el circuito. Ahora hay consumo en varios sectores. ¿Usted autorizó alguna maniobra? Lo están registrando en distintas zonas de la red. ¿Podría ser que los vagones se hubieran desenganchado? Por favor, ¿nos pueden explicar qué está pasando? Señores, creo que el joven tiene algo para decir. Tenemos un tren con gente. Desaparecido. Pero el sistema es cerrado. Los trenes no pueden salir. El 86 está en el sistema. ¿Pero qué está diciendo? Se revisó todo el sistema y no está. ¿Qué se cree? ¿Que estamos jugando a esconder el tren? Cállese, doctor Nazar. Déjelo seguir. Que concrete el punto. Sabemos que el tren estaba camino a Plaza de Mayo a la mañana del 4. Pero también sabemos que nunca llegó. Vaya novedad, Pratt. Y cuando entró en el túnel que cruza el arroyo Maldonado, se convirtió en barco. Y ahora navega rumbo a la África. Discúlpeme, doctor. ¿Cómo puede explicarme que un tren pueda circular por las vías desde el 4 de marzo hasta hoy sin ser visto? Ya pasaron casi cinco días. Es exactamente así, ingeniero. Es que el tren no puede ser visto. Este tren, el Interno 86, sin presentar ninguna falla mecánica, con toda la red funcionando a pleno, con otros 300 trenes circulando. En algún punto de su recorrido, se fumó. Dio con un nodo. ¿Un nodo? ¿Qué es un nodo? El sistema mantiene limpias las vías. Y en ellas no circulan más que trenes. Sigue sin entender. Un nodo no es una obstrucción. En el campo de la topología, un nodo es una particularidad. Un polo de orden superior. No entiendo nada de lo que dice. Y no creo que nadie lo entienda. Doctor Nassar, no complique más las cosas. Creo que todo esto lo causó el nuevo ramal. ¿Y qué tiene que ver el perimetral con todo este asunto? El sistema es una red de una asombrosa complejidad topológica. Ya lo era desde las últimas ampliaciones. Pero el perimetral la hizo algo... ...absolutamente singular. Todavía no lo comprendo del todo. Pero creo que el nuevo ramal ha llevado la conectividad de todo el sistema a un orden tan alto... ...que no sé cómo calcularlo. Supongo que ha llegado a ser infinito. De ser así, señores... ...podríamos deducir... ...que el sistema se comporta como una cinta de Moebius. ¿Me permite? Si observan este papel, se pueden dar cuenta. Esto es una simple cinta... ...con dos caras. Pero uniendo los extremos... ...de esta manera... ...obtenemos... ...una cinta muy particular. Es una cinta de una sola cara... ...por la que podríamos circular... ...permanentemente. Sin fin. Pero esto... ...trasladado a una red subterránea... ...debe tener un número infinito de particularidades. ¿Pueden imaginarse cuáles serían las propiedades de una red como esta? Tampoco yo puedo. A decir verdad... ...la estructura de todo el sistema con el perimetral está más allá de mi alcance. No puedo hacer más que meras suposiciones. Esto es el colmo. Tenemos... ...200 kilómetros de túneles. ¿Cómo puede ser que una superficie finita... ...pueda convertirse en infinita? Es una buena pregunta. Pero sea como sea... ...sucedió. ¿Sobre los pasajeros... ...tiene alguna buena idea? Lamentablemente ninguna. A ver, Pratt, un momento. Si el causante de la confusión es el perimetral, primero lo cerramos. Y después, si las cosas son como usted dice... ...podemos seguir las operaciones normales, sin peligro de colisión. Si cierra el perimetral, nunca reaparecerá el tren. Lo que no es seguro... ...es que cuando reaparezca esté circulando en la dirección correcta. Y en ese caso... ...es posible un accidente. Señor Blasi... ...¿cuánta gente supone que hay en ese tren? Bueno... ...creo que... ...30 o 40 personas. Oiga, Pratt... ...¿Usted quiere que creamos que el tren ha... ...ha saltado a otra dimensión? Que no está realmente en el sistema. Que se ha ido. ¿Es cierto eso? Es una manera de decirlo. ¿Y este comportamiento peculiar... ...ha sido producido por ciertas propiedades matemáticas... ...asociadas al nuevo enlace perimetral? Exacto. ¿Y no hay nada que podamos hacer para traer al tren... ...otra vez a... ...a esta dimensión? No sé de nada. ¿Y esta es la posible explicación? ¿Usted es un desubicado? ¿Y este es el aporte del estudio? ¿Alguna otra idea? Es una desgracia que usted no tenga a nadie... ...que pueda dar una explicación coherente. Si, a la ciudad... No, sería una protección inútil, porque ahora con el nuevo enlace es la red entera la que tiene una conectividad infinita. Oiga, señor matemático, ¿usted cree que me hizo un favor en este asunto? No lo quiero ver más por aquí, ¿me entiende? Señor Blasi, señor Blasi. Encontré a esta chica en el primer nivel caminando por las vías. ¿Y ahora dónde vamos? A ninguna parte. Además vos tenés que volver a tu casa ahora, te deben estar buscando. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Mi casa? ¿Justo ahora? ¿Qué? Señores, vengan a la ventana de una gran vuelta a la ventana ronda. Vengan a una atracción que no van a poder olvidar jamás. Pasen, señores, pasen. Dale que damos una vuelta. No. Anda vos si querés. Yo necesito quedarme un poco acá. Atención, señoras y señores. No dejen de probar esta gran atracción. La vuelta a la montaña rusa más rápida que usted haya conocido. Va a comenzar ahora, señores. Pasen, por favor. Animense a subir. Una nueva vuelta está por comenzar. La vuelta está por comenzar. La vuelta está por comenzar. ¡Gracias! 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 Informamos al público en general que solo restan tres últimos servicios de tren. ¡Gracias! 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 A los señores pasajeros, informamos que ha quedado suspendido el servicio por desperfectos en la línea. Rogamos disculpar las molestias ocasionadas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 ...de haberse dado cuenta de que están dormidos. ¿A qué le teme Pratt? ¿Al vértigo? ¿Es normal? Nadie puede enfrentarse al infinito sin sentir vértigo. Nadie puede experimentarlo sin sentir un desconcierto profundo. Si nos estamos moviendo a la velocidad del pensamiento... Gracias por ver el video. 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 Señor, señor, señor. Ya estaba el tren a la mañana cuando llegamos. ¿Cuánto tiempo hace que está acá? No sé. Preguntamos al personal de guardia y no saben absolutamente nada. Señor, director, ¿qué hacemos? Espere. Espere acá. El tren se llama a la mañana. Gracias. ¿Y Blassie? ¿Tanto lío y el tren estaba acá? Moebius. Llévelo a la cochera y que no se hable más del tema. ¿Entendido? Acá no ha pasado nada. Acá no ha pasado nada. Acá no ha pasado nada. Hárate un tiempo que no lo hayan. ¡Gracias! No hay algo. Lléven suavemente. Gracias por ver el video. Nunca llegué a imaginar lo que al poco tiempo me iba a ocurrir. Cuando alcancé el 86 encontré a mi viejo profesor ya harto de repetir la misma historia, de luchar y hablar hasta el cansancio para luego ser ignorado. Y en ese preciso instante sentí que confiaba su tiempo a mis manos. No es difícil comprender por qué decido seguir sus pasos en este viaje sin retorno, antes que perder el tiempo tratando de explicar a un grupo de necios a aquello que no quieren entender. De cualquier modo, el viejo tenía razón. Vivimos en un mundo donde ya nadie escucha. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hola, sí. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? ¿Que se perdió o qué? ¡Señor doctor! ¡Señor razón! ¡Señor director! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.